¿Cuántos hermanos son? ¿Vos sos la mayor? Yo soy la mayor y la única mujer, son tres varones, así que bueno, por cuestiones de trabajo, mi otro hermano está en Córdoba y bueno, los dos que vinieron de Salta hoy, ellos viven en Salta. La verdad que cuando hemos hablado también con tu madre, se quebró la voz al recordar a tu padre, también fue un año bastante difícil, ¿no? Sí, bueno, es muy reciente la pérdida de él física, pero bueno, hay que aceptar en la vida y bueno, igual nos acompaña él siempre. Y la vemos también a tu madre ya en otra etapa, ¿no? Con los años que ha entregado dentro de la docencia y ahora le toca jubilarse, ¿no? Sí, 40 años dedicada a la docencia. Como lo dije, por el trabajo de mi papá hemos estado en muchos lugares y en todos los lugares en los que tuvimos de la Argentina, ella se dedicó a la docencia. Así que, y terminamos acá en Tartagal y acá iniciamos, yo inicié mi carrera docente acá y la sigo desarrollando y bueno, y ella la culminó acá. Bueno, por último, para todos aquellos que le han dedicado unas lindas palabras hacia tu madre, vos también inclusive, para que quede también a través de este medio Canal 12 Tartagal, ¿podés dedicarle también algunas palabras a tu madre para que quede desagravado? Y sí, lo que me gustaría decirle, gracias, simplemente por todo y que bueno, que ojalá y que ahora en lo que a mí me resta de carrera, ella me aconseje desde su experiencia lo que ella vivió, lo que le tocó formar a otros docentes y que bueno, que nunca pierda ese espíritu alegre que tiene y que bueno, que siempre voy a estar para ella. Muchísimas gracias, Paula. No, gracias a ustedes por estar hoy acá y acompañar a mi mamá y a mi familia.